¿Dónde comprar la Phantom Blade? ¿Saldrá Rainbow Six Siege para PS4? ¿Y qué hago si quiero trabajar en Ubisoft? Empieza ahora, Ubicontesta. ¿Qué onda, Ubigamers? Soy Marina Pascuali y vuelvo con Ubicontesta, el programa semanal de Ubisoft México que al menos intenta solucionar todas las dudas que ustedes nos mandan sobre nuestros juegos. Empezamos con la primera pregunta. Ramón Alberto Amarillas quiere saber dónde puede adquirir una Phantom Blade de Assassin's Creed Unity. Ramón, qué buena pregunta. La Phantom Blade, la hoja fantasma de Arnaud de Assassin's Creed Unity, ya está disponible en México. La puedes adquirir en las tiendas Blockbuster y aquí en la descripción del video vamos a dejar un link con más detalles sobre eso. Como ves en estas imágenes aquí, puedes usar tu Phantom Blade en modo Stealth, Hidden Blade y Firing Crossbow. Ahora sí puedes ser un verdadero asesino. Pero te recordamos que es solo un juguete. Intentes por favor no lastimar a tu amiguito con él. Venga, hazlo rápido. Solo estaba teniendo divertido, Ezio. Esta pregunta es de Juan Miguel Valencia que quiere saber si saldrá Rainbow Six Siege para PS4. Sí, Juan. Rainbow Six Siege todavía no tenemos su fecha exacta de lanzamiento, pero lo tenemos planeado para este año y para las plataformas PC, Xbox One y PS4. Lo que podemos adelantar ahorita es que ya están confirmados los modos Single Player y Multiplayer Co-op. Y la gran novedad de ahí es el modo Multiplayer Hostage Rescue, en el cual los jugadores tendrán que rescatar a un rehén y seguramente será una experiencia súper emocionante. Aquí en nuestro canal ya puedes ver trailers de Rainbow Six Siege y hasta un video de gameplay. Así que búscalo aquí en la descripción del video, el link. David Martínez García, muy educado, nos dice Buenas tardes, me gustaría saber qué debe uno hacer si aspira a trabajar en Ubisoft. Bueno, David, si tú sientes que ya estás calificado, ya tienes una carrera, ya estudiaste y quieres trabajar para Ubisoft en cualquiera de los países en donde estamos, te dejo aquí el link en la descripción del video donde puedes buscar oportunidades de trabajo. Si más bien todavía no estudiaste, estás chico y quieres saber qué debes estudiar para trabajar con nosotros, lo que yo te sugiero es pensar un poquito en qué es bueno y qué quieres estudiar, porque Ubisoft es una empresa muy grande, entonces aquí tenemos muchísimas oportunidades de trabajo. Sea en comunicación, en marketing, en creación, diseño, puedes hacer guiones, así que hay muchísimas oportunidades, entonces piensa un poquito, decide qué quieres estudiar, estudia y después vuelve a hablar con nosotros. Ha llegado la hora de revelar algún secreto, contar una curiosidad o algún easter egg que a lo mejor no sabías que estaba escondido en alguno de nuestros juegos. Con ustedes, Pasaje Secreto. El secreto de hoy está escondido en el juego Assassin's Creed, el primero, y yo creo que la gran mayoría de ustedes jamás se dio cuenta. Resulta que alguien del equipo de creación de Assassin's Creed era muy fan de los Transformers, y como lo sé, bueno, resolvió hacer un homenaje a la serie de robots. Ok, pongan atención en este video. El formato de las ventanas es Optimus Prime en su forma camión. Estoy segura que eso ni Autar se había dado cuenta. Bueno, ¿qué les pareció el secreto de hoy? Comparte tu opinión con nosotros y yo vuelvo la próxima semana con más secretos. Y este fue el Yubi Contesta de esta semana. Si quieres tener tus dudas respondidas en el programa, no olvides dejar tu pregunta aquí en los comentarios de YouTube, en Facebook o en Twitter. Cada semana nosotros seleccionamos algunas para contestar en el programa, pero de cualquier forma nosotros intentamos contestarlas todas, sea por YouTube, Twitter o Facebook. Así que no dudes en dejar tu pregunta. Queremos un like, por favor, manitas de arriba para nosotros. Y por supuesto, suscríbete al canal si no lo has hecho. Comparte este video también para que más gente lo vea. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué debo hacer si... ¿Qué?